Y viene el lechero, viene pintando, viene el lechero, viene pintando Ah, como el litro, cuarenta centavos, y la mantequilla va de cortecilla Ah, como el litro, cuarenta centavos, y la mantequilla va de cortecilla Ay, lecherito, anda mal Mote y tostado con el Sebas Hablamos de lo que vivimos con gente sencilla, buena gente, de buena tierra Construyendo sueños comunes en mote y tostado Mote y tostado, saben mejor mientras platicamos Oh, cariño, a mi esposo le canta Que no quiero vivir contigo, quieres matarme Que no quiero vivir contigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Saludos a todos ustedes, bienvenidos a este tercer programa del Mote y tostado Llegamos chino al tercero, aunque usted no lo quea Usted no ha gustado nada por este programa Ya vamos en el tercer programa Y ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones de las vivencias de nuestra gente De cómo vive nuestra gente Decimos, del Mote y tostado que se sigue en su cabeza Sobre lo que vive nuestra gente, sobre lo que siente nuestra gente Sobre los sueños también de nuestra gente Este es el tercer programa de Mote y tostado Y queremos empezar pidiendo un fuerte abrazo a los maestros y maestras Que hoy mismo están en varias ciudades del país Entiendo yo, haciendo una huelga Una huelga de hambre que es, diría yo, la venida más extrema Para exigir que haya mejores salarios para la educación Y estamos con ellos Estamos por supuesto también con la gente que encuentra Y en el Azuay está exigiendo seguridad Si usted vio, aquí en la 961 lo dijeron Pasaron como la inseguridad está llegando a todos los lugares de la provincia de la Azuay Es grave lo que ha pasado en Guanaseo Es grave lo que está pasando en Cuenca Hacemos un llamado a las autoridades locales A discutir, pero también a implementar medidas Para enfrentar la inseguridad en el caso de Cuenca y de la Azuay Así estamos chinos, nos levantamos con todas las ganas Pero también con muchas preocupaciones Hoy queremos conversar sobre un tema muy importante No vamos a hablar de un sector Si no vamos a hablar de algo que está pasando con nuestra gente La provincia de la Azuay ha sido afectada, azotada diría yo, por el invierno Las lluvias han hecho y han generado muchísimos problemas en las familias cuencanas Azuay prácticamente ha sido aislada del resto de provincias Porque las vías que unen con Guayas, que unen con el Oro, con Loja Han tenido muchísimos problemas A eso hay que sumarle los aluviones Hay que sumarle la crecida de los ríos que ha generado Incluso que familias enteras hayan perdido todo Se han ido varias casas en este invierno Se han ido y han tenido muchos problemas que no han sido del todo atendidas Hoy vamos a conversar sobre eso Sobre cómo ha afectado el invierno a las familias cuencanas, a las familias de Azuayas Y por supuesto, en Moti Tostado no vamos a invitar a las autoridades Aquellas que ustedes escuchan en los grandes medios de comunicación Aquí vamos a invitar a la gente Aquella gente que lo perdió todo Aquella gente que vivió el momento mismo del aluvión Y entonces tenemos tres invitados muy importantes, Chino Preséntenos a los tres invitados de Moti Tostado Bienvenidos y bienvenidas a todos Este es su programa De la mesa a la radio Y aquí hablamos de lo que usted siente De lo que usted quiere escuchar De las cosas sencillas de la vida Pero que hacen grandes cosas en la provincia Chino, ¿a quién tenemos entonces el día de hoy? Para conversar sobre el invierno y las afectaciones en la provincia Muy buenos, muy buenos, muy buenos días Cuenca, muy buenos días a Azuay, Ecuador y el mundo entero Bienvenidos a la tercera edición de Moti Tostado Claro que sí, Sebastián Mandándoles un gran saludo a toda la gente que nos escucha Y principalmente para el día de mañana A las mamás Acá también tenemos Muy bien, Chino La presencia de todas las mamacitas Madres también me dicen Un saludo especial para todas las madres del mundo Que el día de mañana sea el día Que esté con su familia, con sus hijos Como tocaste ese tema, Sebastián Tenemos la presencia de los grandes invitados Como es Gloria Jarama Moradora del sector de Sayosí De Mayancela, sí Tenemos la presencia también de Janet Mendoza Desde el sector de Santa Isabel Madrugó Madrugó Janet Hasta acá Muchas gracias de todo corazón Tenemos también la presencia del doctor Luis Bravo Presidente de Xucay Loma Sebastián, bienvenidos Porque ahora comienza Mote y tostado Vamos con esa fuerza, Chino Del mote y tostado Vamos a hablar Y este va a ser un programa Digamos, seguramente Que va a contar las tristezas Todo aquello que han tenido que vivir Las familias Vamos a empezar, Glorita Ustedes del sector de Marianza De Sayosí El 27 de marzo El sector de Marianza De Sayosí Sufrió ese aluvión Cuéntenos ¿Dónde queda Marianza? ¿Dónde es Marianza? Explíquenle a la gente Glorita ¿Cuántos años tiene usted? Y explíquenos ¿Dónde pasó este sector del aluvión? Que digamos Todos vimos Pero no todos a veces sabemos Dónde queda Marianza Y qué es lo que podemos ver En ese sector Glorita, bienvenida Buenos días Mi nombre es Mi nombre es Gloria Beatriz Jarama Yo vivo en el sector de Marianza De la parroquia Sayosí En el kilómetro 12 El día que nos pasó esto Fue el 27 de marzo Como a las 3 y media 4 de la tarde Yo estuve en mi casa En ese momento empezó a llover algo Que nunca nos imaginamos Lo que nos iba a pasar Yo estuve afuera Y en eso En lo que se vino el agua Se salió una sequía Y se vino una barbaridad Nunca nos imaginamos Que íbamos Nos perdimos totalmente la casa Nos quedamos en la calle Somos 4 personas Mi papá y mi mamá Son de la tercera edad Yo y mi hija Que ese rato cogí a mi mami Y le dije Estaba con mi hermana Mi hermano vive ahí Pero ese rato Ella estuvo ahí Con mis dos sobrinas Yo cogí a mi hija A mi mami Y a mi hermana Y dije Salgan Porque se viene el agua Se salió las mangueras Y todo Y cogí a mi mami Y le saqué Y el rato de eso Mi papi se había ido a cambiar Porque nosotros tenemos Mi papi Tenía unas Una pequeña Piscinas con truchas Entonces el rato Mi papi se fue a cambiar Y El cuartito donde era él Era en la parte Casi al lado Donde estaban las truchas Entonces mi papi Fue a cambiarse Y el rato Que yo le dije A mi mami Salga Salimos Y en eso Nos dimos la vuelta Al ratito Y se fue el agua encima Y aplastó totalmente la casa Nos quedamos En la calle Al rato que la casa cayó Mi papi No apareció Con mi hermana Llorábamos Gritábamos Pedimos auxilio Porque mi papi Definitivamente No había Con mi sobrina Porque mi sobrina Lo fue a sacar a mi papi Antes que caeran la casa Entonces en eso Sale mi hermano Ya puro lodo Porque él también Le cogió una parte De lo que es la casa Pero dando gracias a Dios A él fue solo el pie Entonces él salió Y entonces dijo Y papi Le dijimos Hermano papi Se murió Se murió Y nada más Era llorar Y nada más En eso Sale mi sobrina Ya solo lodo Mojadita Pensamos que Ambos murieron Al rato Mi hermano Corre en la parte de atrás Como que él le empujó Le botó el agua Entonces él salió En la parte de atrás Pero sin poderse parar El piecito Hasta ahora Mi papi se está recuperando Mi papi no está bien Pero dando gracias a Dios Estamos con salud Solo O sea Nos quedamos en la calle No tenemos absolutamente Nada Estamos No tenemos Es nada Mi querida Mi querida Gloria Es desgarrador Y muy triste Lo que usted acaba de contar Ayúdenos con un vasito de agua Para 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 doña Gloria Vamos a A darle paso A Yaneth Para Para continuar la entrevista Advertimos que hay Van a haber momentos muy duros En esta En esta entrevista Y Y vamos con otro testimonio De De Santa Isabel El veintiuno de abril Tuvimos el desbordamiento del río En el sector de la Unión De Yunguilla De Santa Isabel Yaneth es una de las De las afectadas Y le pedimos Nos Nos comente Estas son las cosas que a veces No se escuchan No se sienten Y no se viven Y queremos Trasladar a sus corazones A sus mentes Lo que la gente vivió En los días del aluvión Yaneth por favor Tenga Muy buenos días A todos Todos los radioescuchas También tengan Un caluroso saludo Bueno Lamentablemente Fui Una de las personas También Afectadas Por el aluvión Del río Chantaco Este queda En Santa Isabel Santa Isabel En la parroquia Abdón Calderón La Unión Más conocido Como nuestro hermoso Valle de Yunguilla Así es Lamentablemente Ese día Pues el río Desbordó Fue una Una creciente Enorme Algo inusual Algo que nunca Había visto En todos los años Que vivo allí Pero Fue a tal magnitud Que Se metió Por mi casa Luego ingresó Marisquería Puerto Bolívar Gasolinera Y todo Fue un desastre A Dios Gracias No hubo Pérdidas Humanas Con suerte Logramos salir Mi familia Todos de la casa Porque eso es Lo más importante Que estamos Con vida Y salud A Dios Gracias Estamos también Aquí con El doctor Lucho Que es del sector De Shukai Vamos a darle La palabra a él Para quienes No recuerdan El quince de mayo Vamos a recordar Un año De la aluvión En el sector De Shukai En ese entonces Aquel invierno Terminó O digamos También desbordó Al río En Shukai Y varias Fueron las familias Afectadas Bienvenido Doctor Lucho Al mote y tostado Coméntenos Cómo fue Esta parte Digamos Esta afectación En el sector De Shukai Hace un año ya Muchas gracias Buenos días Gracias por invitarnos A este excelente Programa Que es para el pueblo Mi saludo A todos los oyentes De la radio A esta preciosa emisora Y sobre todo A las madrecitas Que están en su día En este mes El quince de mayo Del año dos mil veintiuno Dada las fuertes lluvias Que venimos soportando Ya por dos años Consecutivos Sí Con este año También ha sido Mucho más fuerte El río Shukai Tutupali Se desbordó Completamente Se salió a la calle Debido a que Por la creciente Se vinieron abajo Muchos árboles Y se incrustaron Sobre todo en el puente Y se desbordó Y fue acarreando Algunas casas Que realmente Se vieron destruidas Y muchas familias Quedaron Dagnificadas Vamos a regresar Con Gloria Mi estimada Gloria ¿Cuántas familias Fueron las afectadas? Y si bien no hubieron Que lamentar pérdidas ¿Cuántas familias Estuvieron involucradas? Y cuéntenos Estimada Gloria ¿Qué es lo que ha pasado Desde ese día Desde el veintisiete De marzo Acá? En total Somos Siete familias Que perdieron Definitivamente Todo Las casas Se vinieron abajo Todo Todo Y Ahí Somos incluidos Cinco más Que Habían unas personas Que vivían arrendando Entonces también Perdieron eso En total Somos Doce Somos doce Familias Que Nos quedamos Sin nada Absolutamente Sin nada No tenemos Es nada Estamos viviendo Dios le pague Donde unos familiares Donde unos vecinos Entonces Y desde ¿Qué le podría decir? Desde el momento Que eso nos pasó Dios le pague Y yo les agradezco A todos En general De todas las partes Las parroquias Que nos han ayudado Nos han apoyado Con granito de arena Hemos tenido Yo incluso Desde ese día Que nos pasó eso Al siguiente día Tuve que mandar a mi mami Porque mi mami No quería salir de la casa Entonces Tuve que mandar Y Dios le pague Un poquito Recordarles Porque Lo que salía En las noticias Y todo Es solo En la parte de abajo Donde ahora Lo llaman El punto cero Y arriba Donde es la casa Donde yo vivía Con mis papás Eso casi no salía En las noticias Entonces eso La vez pasada Llegaron ¿Cuántos puntos hay Mi estimada Para que la gente Pueda Digamos entender Cuántos fueron Entiendo que la aluvión Fue uno solo Pero hubieron varios puntos Donde hay desbordamientos Donde hay problemas Con las casas Cuéntanos más o menos Para que la gente Pueda graficar en su mente Que es Y toda la dimensión Del desastre En donde Nosotros viniendo Desde la Viniendo de La parte de arriba Como le diría De la De la Virgen del Cajas Somos los primeros Y de ahí hay otro Acá abajo Donde hubo una parada De buses De Marianza Más acá abajo Donde ahora ya Lo llaman El punto cero Y más acá abajo Donde es la parada De buses De Lirio Son cuatro partes Más La más parte Claro Nosotros también Somos afectados Porque nosotros Perdimos todo Eso le digo Quedamos en la calle Pero donde fue El más Desde el punto cero Donde era la Escuela de Marianza Claro Ahí igual Se perdió todo Entonces Desde ese día O sea La gente Si nos ha apoyado Nos ha ayudado Estuvimos un Buen tiempo Sin agua De todas las partes Las parroquias Nos han ido Nos han apoyado Con comidita Agua Entonces Si hemos tenido ayuda Lo único que yo Ahora es lo que pido Como le digo Yo nací ahí Donde mi casa Se perdió todo Mis papás Igual Mis papás Son de la tercera edad Y usted sabe Donde se vivió Por más que Mi familia Nos dé una acogida Estemos ahí Pero ya no es igual Donde vivíamos Lo único que les pidiera Es que por favor Ahí en el mismo lugar De ley Que ya no se va a poder Construir Pero tenemos Una parte En donde ahí No tocó para nada Si nos pudieran Dejar Construir ahí Claro que no vamos A hacer Una casita Para los cuatro Que somos Porque mi papi Y la verdad Nos enseñen Donde estamos Porque no vivíamos Nosotros ahí Entonces eso Pidiera de favor Que nos ayudaran Para hacer una pequeña Casita ahí Porque de autoridades Ese día Que voy a decir Llegaron Tuvo el señor alcalde Llegó ahí todo Pero fue ese día Fue dos, tres días Y luego hasta hoy No hemos tenido Ninguna respuesta Que No nos dejan Nos dicen Nos dicen Que no nos dejan Construir ahí Nos dicen Que nos van a ver A algún lado Pero nos dicen Que tampoco hay Entonces no No hay Vamos a hablar Del tema De las autoridades Yanet Y quisiera seguir Con usted En el caso De Santa Isabel Cuéntenos Entiendo que usted Fue una de las afectadas Hemos visto Y hacemos un saludo A don Don Medardo El dueño De la marisquería ¿Cuántas familias Fueron afectadas? ¿Y qué ha pasado Desde el 21 de abril Que se dio El aluvión A la fecha Que estamos ya Más de 15 días Según se Somos Nueve familias Nueve familias Nueve familias Afectadas Desde Desde esa fecha No No puedo yo Menospreciar El trabajo Que han hecho Más bien Hago Hago Un agradecimiento A todas las personas Autoridades Todas se han volcado He podido ver La inmensidad De la solidaridad De las personas De las autoridades Han estado presentes Están presentes Están trabajando En el río Limpiando el río Porque aún estamos Con lluvias Entonces Se está trabajando Ese es un problema Todavía las lluvias No cesan Y por lo tanto Están en riesgo Las familias Y por supuesto Otras que están En el sector Porque seguramente La mayoría Se quedaron ahí Sí, sí Nosotros estamos Hospedados Sería donde Donde mi hermano Porque lamentablemente La casa En sí No está adecuada Como para seguirla Seguir viviendo Nosotros Y es verdad Como dice la compañera O sea El lugar donde uno vive Es único Estoy donde mi hermano Estamos bien Estamos tranquilos Pero O sea Falta ese calorcito De la casa Claro Por supuesto Ajá Bien Lucho En el caso de ustedes Y ustedes Estamos a un año Del aluvión Cuéntenos Qué ha pasado Desde aquel entonces Hasta el día de hoy Ha habido el apoyo De las autoridades Hay un hecho chino Que es muy importante En los tres casos La solidaridad De la gente Ha sido increíble Se ha volcado La solidaridad De las parroquias De todo lado Y uno puede ver Los lugares Incluso cuando se Digamos Donde se concentra La ayuda Son increíbles La solidaridad Del cuencano El azuayo Tiene un corazón Inmenso Y a veces Incluso que va Mucho más allá De lo que hacen Las autoridades Y es lo que se dice El pueblo Está con el pueblo Y el pueblo Se ayuda Entre ellos El pueblo Salva al pueblo Luchito Qué ha pasado Después de De ese año Muchas gracias Tengo que agradecer Al señor alcalde A todas las autoridades A las comunidades A todas aquellas personas Que de alguna manera Estuvieron ahí Nos ayudaron Y pues Ahora Seguimos trabajando El invierno sigue El problema sigue Tenemos ahí Un problema De asfaltar Que se nos está Haciendo Algunos Muros de contención Contra el río Pero realmente Tenemos que lamentar Que esos trabajos Están un poco más hechos Ya hablaremos sobre eso Queremos Un poco Más ayuda Un poco más Dedicación De nuestras autoridades Hablemos de eso Hay los muros De contención Se han construido Porque como usted dice Esa es una zona De riesgo Y cualquier momento Nuevamente el río Xucay vuelve a crecer Y vamos a tener Esos y más problemas Se ha construido Se ha mitigado Se ha hecho Se han construido Las obras Para que no vuelva ¿Para que no vuelva a pasar Lo que pasó en Xucay? No No realmente Las construcciones Que se han hecho Han sido provisionales Prácticamente Son muros Solamente de piedra Y pues con el El río que crece Cada vez que llueve Bastante Sobre todo en la parte De arriba De Tutupali Va arrastrando nuevamente Con la tierra Y va moviendo Esos muros Y ya están Yéndose hacia abajo Poco a poco Ya se ven las grietas Desde la entrada mismo Hasta arriba Hasta Hasta la entrada A Xucay Loma Lucho Lo que usted ha dicho Es muy preocupante Es decir que Podríamos Decir que Nuevamente habría Si es que no se da atención Un nuevo desastre En la zona de Xucay Naturalmente Naturalmente Eso Eso va a suceder Si es que no Toman nuestras autoridades Cartas en el asunto Mi estimada Janet Quiero seguir con usted Glorita, perdón Quiero seguir con usted Usted nos ha dicho Que el primer día Hubo la visita De las autoridades De hecho Vino el presidente De la república Y se reunió En Marianza Sigue el invierno Nuestros mayores Suelen decir Aguas mil Mayo Hasta que se pudre el sallo Van a continuar Ayer no más Vivimos chino Una nueva Digamos Una lluvia muy fuerte Que seguramente Afectó nuevamente A lo que está pasando En Marianza Cuéntenos Cómo está la vía Están siendo atendidos Hay maquinaria En el sector Escuché yo al presidente Martín Lucero Que es un gran amigo Que se quejaba Y decía Bueno, los primeros tres días Estuvo toda la maquinaria Del municipio Obras públicas Pero ahora como que Se olvidaron las autoridades Pasó la moda Pasó la moda Lamentablemente Hay que decirlo esto Sí, claro Sí, hay que decir que Para la fotito Para esto Para el otro Estuvieron ahí Pero en este momento Después de Exactamente No hay nada Queremos Solo fotos Solo fotos Solo fotos Si me permiten algo Quiero invitar A todas las personas Que nos están escuchando Que por la página De la noventa y seis punto uno La Suprema Pueden hacer las preguntas A nuestros panelistas Y también llamarnos Al número cero nueve cinco Nueve cuatro Dos nueve siete cero seis Para dar su punto de vista Su solidaridad Y obviamente Darles ese apoyo Tanto a Glorita A Janet Al doctor Que nos han dado En el corazón En este momento Sí Pero sepan Como dijo Estamos mencionando El pueblo salva al pueblo Y aquí está el corazón Grande de moto y tostado Para abrazarles Y decirles Vamos con fuerza adelante Sigamos Sebas Chilo, dele ahí Por favor Glorita Cuéntanos qué ha pasado Vimos todos la foto La maquinaria Se subieron a las redes Hasta spots a nivel nacional Hubo Pero qué está pasando ahora Con la vía Con las casas Con las familias Que han sido aisladas No, es que eso le digo Nosotros les dijimos Que si podríamos construir Al lado No ahí mismo Porque ahí O sea Nosotros tenemos que pensar Que ahí no podemos Pero al lado tenemos Donde podemos construir Entonces nos dijeron Que no Definitivamente Llegaron unas señoras Del Midube Y nos dijeron Que ahí no podemos Construir Que es una zona Que no podemos Y que nos llevan A ver un lugar Para reubicarnos Pero tampoco hay lugar Ni tampoco podemos construir Ustedes quieren vivir En el mismo sector Porque nacieron ahí Porque vivieron ahí Porque su familia está ahí Mi papi Con mi mami Vivieron Como 60 años Ahí Ellos tienen Mi mami 81 Mi papi 82 años Entonces ellos vivieron ahí Yo nací ahí Yo viví con ellos Hasta ahora Estoy con ellos Mi querida Gloria Hay maquinaria Ahora en el sector Está ya abierto Completamente Para pasar Hacia el Cajas No está solo es de un lado Un carril Sí como dice usted Que eso esté totalmente Limpiado Pero no hay La vez pasada Cuando pedimos A los señores periodistas Que nos ayudaran Para poder Hablar por las Por las noticias Entonces Nos dijeron Que Que ya iban a ver Entonces Que ya van a ver Ese es el ofrecimiento Que ya van a ver Que no es así de fácil Porque incluso El alcantarillado En la parada de buses Que es de Marianza En el final Que es de las paradas de buses De Marianza El alcantarillado Se fue todo Entonces les dijimos Que también nos ayuden Con el alcantarillado Porque usted sabe Todo va al alcantarillado Completamente Ya Entonces no supieron decir Que tampoco es así de fácil Que tienen que hacer primero Unas Unos estudios Unos estudios Famosos estudios Los famosos estudios Y que eso durará Como de seis meses Uy En seis meses Pero Y hasta ahora En el invierno del próximo año Y hasta ahora Y Ya hacemos seis meses A Santa Isabel También llegaron Todas las autoridades Hay maquinaria Están trabajando Usted ha dicho Un agradecimiento A las autoridades Nosotros escuchamos A las autoridades Que decían Bueno Vamos a ver los estudios Para ver cómo se puede Solucionar el problema ¿Cómo viven ustedes El acompañamiento Hoy De las autoridades Ya hemos pasado Quince días Del aluvión Sí Como bien lo menciona Pues son quince días Aún están presentes allí Junto con la prefectura Maquinaria de la prefectura La alcaldía Están presentes allí Limpiando Como le mencioné Están limpiando el río Encausando el río Porque bajó muchísimo material Y también pues Que están en estudios En estudios Porque se tiene que Recuperar la calzada Y como tanto Muros de gaviones Que se van a hacer Para proteger Serían en este caso Las orillas Del puente Del río Chantaco Del río Chantaco Claro que sí Entiendo Luchito Que luego Bueno desde hace seis años En el caso de Xucay Hay establecido un peaje Y un peaje Que les cobra Muchísimo dinero Ayer estuvimos en Xucay Compartiendo con ellos Y es el segundo peaje Que más cobra En toda la provincia De la Azuay Se entendería Que esos dineros Debieron servir Para la emergencia De hace un año ¿Cómo ha impactado El tema este Del peaje Que se cobra ahí? ¿Cómo están esos recursos? Entiendo también Que ustedes estuvieron Hace pocos días Reclamando obras Para el sector de Xucay Así es En el dos mil dieciséis Se firmó un convenio Entre la comunidad de Xucay Y los Tutupales Tanto Tutupales Grande Como Tutupales Chico Para la implementación De un peaje Peaje que nosotros Ya lo habíamos empezado A cobrar Se cobraba cincuenta centavos Era poca gente Todavía en aquel tiempo Eso cobraba la comunidad La comunidad empezó a cobrar Porque no teníamos obras Realmente eso era Un desastre El polvo Cuando crecía también El río Siempre teníamos problemas Entonces Se vio La necesidad De crear Un peaje comunitario Y pues Viendo esto Las autoridades De aquel tiempo El prefecto Carrasco Se pusieron pilas Se pusieron las pilas Pues entonces Se dijeron Vamos nosotros A tomar el peaje Y nosotros Aceptamos ¿No? Aceptamos en razón De que haciendo Un buen convenio Ese convenio Se estableció Que a la población De Xucay Bajo No se le cobraría El peaje ¿No? Que habría El cincuenta por ciento De pagar Los alrededores De Como Xucay Loma Por ejemplo A la que yo me pertenezco Y que El La Pavimentación Perdón El asfaltado Iba a ser De primera Línea Que se iba a cobrar Los treinta centavos A Todas las personas Excepto las que ya he dicho Pero En realidad Se ha venido cobrando Desde aquel tiempo No se ha parado No Ni en la pandemia Pararon Más que un corto tiempo Y nosotros No vemos Esas obras Tenían que ellos Mantener Inclusive La vía Xucay Loma En óptimas condiciones Y también Hacer ya Los estudios De factibilidad Para que se Asfalte Y no solamente Esa vía De Xucay Loma Sino también Todos los recorredores Que son Adyacentes A la vía Barrio de las Colinas Todos los barrios Que son Barrio de las Colinas Y otros Pero en realidad No se han hecho Bien Esta es La realidad Que vive la gente De Que está sufriendo Que está sintiendo En carne propia El invierno Queremos en primer lugar Antes de cerrar Este espacio Invitar a toda la ciudadanía A toda la gente Que nos escucha Chino este programa Es muy escuchado En el Ecuador Y fuera del Ecuador Pero a la gente Que está en Cuenca En los alrededores De Cuenca Queremos invitar Hoy en Sallausí Están organizando El Festival de la Trucha Todos los moradores Del sector Se han unido Y queremos invitar A todo el mundo Chino yo sé Que a usted no le gusta La trucha A usted le gusta El filé miñón Y esos platos Pero a la gente Que si nos gusta Nuestra comida Nuestra música Queremos invitar Hoy a partir De las 10 de la mañana Me parece Está el Festival De la Trucha En Sallausí Vamos Porque todos los recursos Que en este caso Se puedan recopilar En el Festival De la Trucha Y otras iniciativas Van a servir Para ayudar A los damnificados A esas 7 familias Que en el caso De Sallausí Fueron aisladas Queremos invitar Al sector De la Unión De Santa Isabel Que asimismo Tienen varias iniciativas Para reactivar el sector Hacemos un saludo Desde aquí A Don Medardo Nuevamente Es el dueño De la Marisquería Puerto Bolívar Que seguramente Muchos de ustedes Que nos escuchan Conocieron Es donde usted Iba a tomar cerveza Chino Cuando estaba Chuchachi En ese sector Hace muchos años En ese sector Donde se fue todo Absolutamente todo Están reactivando Y están exigiendo También Don Medardo Que las autoridades No se olviden Y en el caso De Xucay Que es uno De los sectores Más lindos Que tiene Las salidas De aquí En la vía En la vía Tarqui Cumbe En la salida Hacia Santa Isabel Donde ya hubo Un aluvión Y donde existe Un peaje Y la gente Está reclamando Estamos pagando Por un peaje Pero no recibimos Las obras Que producto De ese peaje Se han generado Estuvimos ayer Compartiendo en Xucay Y es increíble Lo que pasó La gente Paga por las obras E incluso Donde paga No hay obras Y queremos hacer Un llamado A las autoridades Un agradecimiento En primer lugar Mejor dicho A la gente Que ha sido solidaria Con estos tres sectores También está el sector De descanso El sector De molleturo Que todavía Siguen viviendo Las inclemencias Del clima Pero si también Queremos hacer Un llamado chino A las autoridades Al alcalde Al ministerio De transporte Y obras públicas A no olvidar Está bien ir el día Y hacer la foto Pero qué es lo que pasa Después de esa foto Después de los tres O cuatro días De la aluvión Nuestra gente Sigue damnificada Sigue viviendo En casas de familiares Siguen albergues Y esta es una situación Muy dura No pueden ellos Vivir solamente De la solidaridad De la ciudadanía Tiene que el Estado Invertir en estas familias Que han sido damnificadas Queremos hacer un llamado A las autoridades Porque no basta Con decir Hagan ustedes El famoso estudio Y luego vendremos A intervenir Tienen las autoridades Que intervenir Aquí y ahora Porque los estudios Hay que pagarlos también Porque los estudios Cuestan Y porque esos lugares Que están en riesgo Tienen que ser financiados Costeados Y tienen que ser cuidados Por el Estado Y tiene que ser una prioridad Sebastián Tiene que ser una prioridad Por eso hay que declarar Incluso la emergencia En esos lugares Y hay que hacerlo con billete Porque esto no se hace Si no es con billete Y en tercer lugar Un llamado a la ciudadanía Todo esto que nos ha pasado En el sector de Santa Isabel En Marianza En Xucay Tiene que ver Y está directamente Vinculado a esta contaminación Y al problema ecológico Que tenemos Hoy más que nunca Tenemos que cuidar Nuestros ríos Y tenemos que ser Amorosos Cuidadosos Tenemos que ser Preservar a nuestros ríos Esto que está pasando Es producto De esto que se llama A nivel internacional El calentamiento global El problema ecológico Nosotros somos bendecidos Por tener cuatro ríos Que bañan a Cuenca Otros tantos Que van hacia los cuatro ríos De Cuenca Y esto Tenemos que preservarlo Y cuidarlo A cuidar de nuestra naturaleza A cuidar de nuestros ríos A cuidar de las márgenes De nuestros ríos Y a vivir En armonía Con la naturaleza Esta es la única forma Donde vamos a preservar Y no vamos a tener Estos aluviones Hacemos finalmente Un llamado En general Vamos a estar atentos Y en los próximos días Vamos a dar noticias De las casas De los damnificados De Doña Gloria También de Doña Yanet Vamos a continuar La vigilancia De lo que está pasando En el caso de Shukai Y vamos a dar noticias Porque esto No se queda En una entrevista chino Aquí vamos a buscar Soluciones Para los damnificados Y para aquella gente Que sigue sufriendo El invierno Y claro que sí Sebastián Lo que tenemos que indicar Que el objetivo De Moti Tostado Es hacer el seguimiento De cada uno De los programas Vamos a estar En territorio Vamos a visitarle A nuestra amiga Gloria Ya Familia Somos familia De Cuenca De Ecuador Y del mundo Igual en Santa Isabel Doña Yanet Mi estimado doctor Luis Estaremos en los sectores Y estaremos En un próximo programa Revisando Que es lo que ha pasado Yo creo que aquí Hay una situación De pronto van a decir Ah Moti Tostado Y la 961 Están inclinados A un lado A otro No Aquí hay que decir Las cosas Como son Como son Y hay que decirlo Sin miedo Sin miedo Y exigir Lo que nos tienen que dar No puede ser posible Que Doña Gloria Espere seis meses Para un estudio ¿Qué hacemos hasta eso? ¿Qué hacemos? Solo dejo Esa inquietud Y creo que Regresamos Sebas Usted tiene acá La batuta A ver qué nos dice Al invitado del día Queremos agradecerles a ustedes Un fuerte aplauso Por favor Un fuerte aplauso A ustedes Han sido testimonios Desgarradores Pero esto es lo que vive Nuestra gente Gracias a ustedes Quédense en la sintonía De la nueva sintonía Regresamos en un minuto Con mote y tostado No sirve No sirve Hasta no alcanzarte a ver A ver si a su lado Hasta no alcanzarte a ver A ver si a su lado Y hasta donde te irás Qué destino llevarás Alitas quebradas Y ya te habrás caído Y hasta donde te irás Qué destino llevarás Alitas quebradas Y ya te habrás caído Se irá el Jabilán Solo quiere recorrer Se irá el Jabilán Solo quiere recorrer Y aunque te acuerdes de mí Y aunque llores por mí Alitas quebradas Y ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí Aunque llores por mí Alitas quebradas Y ya no podrás volver Con mote y tostado Presentamos La entrevista La entrevista Invitado de la entrevista Bien, aquí estamos Regresamos con mote y tostado Con el invitado especial Y aquí, Chino Usted que sabe italiano Por favor, dele la bienvenida En italiano Al invitado del día Buongiorno Buongiorno Y nos están diciendo Por acá Si le conocemos La mascarilla Ahora, ¿quién es? Dice, solo le veía Con la mascarilla, ¿no? Lo único que te puedo decir Son las pizzas Ay, papá Como sabe decir por ahí Un amigo, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver si nos pone La canción, mi estimado Andrés Pablito Se quedó con la canción, mi estimado Andrés A ver, vamos ahí Álcele un poquito ¿Qué pasó? Miren, miren, miren Ustedes Luca Palanca Si nos puede Un poquito de canción Ahí está el italiano Para la canción Desde Italia Directamente de Italia Bienvenido, Luca Bienvenido a Luca Palanca Al Moti Tostado Muy esperado Hicimos todos los esfuerzos Por tenerlo Por tenerlo aquí Y aquí está nuestro invitado especial Desde Italia Chino Desde Génova A Cuenca Bienvenido, Luca Al Moti Tostado Bienvenido Es un honor tenerte aquí con nosotros Buongiorno, Sebastián Y buenos días a todos Un saludo a todos Es un gusto recíproco Estar aquí con ustedes Buongiorno, Luca Buongiorno De Italia Cuenca Y la primera pregunta Que debo hacerte ¿Por qué viniste? ¿Qué te trajo a estas tierras? A la tierra del mote A la tierra del tostado A la tierra de los cuatro ríos A veces El destino te llama Yo Trabajaba en construcciones He tenido una propuesta De trabajo Para Ir a gestionar La construcción De una refinería En África Y tenía Casi Casi un año De tiempo Entonces Digo Antes de ir ahí Vamos a ver cómo es El Sudamérica Vamos en Ecuador La verdad es que ¿Viniste de vacaciones? A conocer La verdad es que vino Por una vacación larga Por esto que yo vino También con mi perrita Ya Y digo Vamos Digo Empezamos Del Ecuador Google Ha dado una contribución Importante Porque vi la ciudad Me encantó Ya Cuenca De las imágenes De la seguridad Que estaba Un 10 años Antes Entonces Vino en Cuenca Vi en Cuenca Y yo digo Yo estoy bien Yo quiero quedarme aquí Estuve una empatía fuerte Con los cuencanos Desde el principio Se enamoró de Cuenca Sí Y yo Vino Y digo Yo quiero quedarme aquí En En dos meses Abrí una pizzería Y te quedaste definitivamente ¿Cuántos años Hace desde que llegaste A Cuenca Al Ecuador? Son más de 8 años Por una década Chino Luca Es un personaje Muy importante De la ciudad Puso su pizzería Es un emprendimiento Pero aparte Luca ha hecho Mucha obra social En la ciudad Y en la provincia Y a propósito Incluso de las aluviones Le preguntaba a Luca En estos desastres naturales Luca Entiendo que has aportado También con tu granito de arena Cuéntanos ¿Cómo es la obra social De Luca Palanca? ¿Tienes una fundación O lo haces particularmente? ¿Quiénes te ayudan? Y la gente que te ha visto En el centro de la ciudad ¿Cómo empezó todo este emprendimiento? No de la pizzería Sino más bien De la ayuda social Que tú realizas Sí, la verdad Es que tenemos Un grupo Parecido A una fundación Pero de hecho A nosotros No necesita Una identificación Jurídica Para lo que hacemos No tienes una fundación Entonces no somos una fundación Somos un grupo Pero yo creo Un grupo importante Con cientos De voluntarios En nuestro grupo Nuestros voluntarios Son los pilares Y son personas Extraordinarias Como los cuencanos Que siguen Apoyándonos Yo empecé En la forma Más sencilla Y lógica Que se puede hacer Yo empecé A repartir Un desayuno Con lo que me sobraba Del día anterior Para personas De un emprendimiento De la pizzería Sí Esto yo creo Que fue la chispa Porque esto Me dio Credibilidad Adelante a la ciudad Entonces empezaron A sumarse Ciudadanos A decir Yo te apoyo Te doy esto Esto Empezaron A acercarse Voluntarios Que querían apoyar Entonces digo Ahora que hago Vale la pena Intentarlo Intentámoslo De hacer un poquito más Empezaste con el desayuno A la gente Que más lo necesitaba Exacto El desayuno chino Todavía continúa Para la gente Que no conoce Entre siete de la mañana Y nueve de la mañana Reparte No sé cuántos En la Presidente Borrero Desayunos a la gente Muy pobre A la gente más necesitada Que tiene la ciudad Así empezaste Luca Sí Y el horario exacto Es a las nueve y media De la mañana Y para dar un número Tenemos un promedio De doscientos personas diarias Doscientas personas Personas diarias Son las que desayunan En el local Digamos que tú tienes Justamente En la esquina De los presidentes Presidente Córdoba Y Presidente Borrero Esquina A las de siete A nueve de la mañana Hay doscientas personas Desayunando Gracias a Luca Palanca Gracias a Luca Palanca Y gracias a los ciudadanos Que nos apoyan En forma continua Ahora te apoyan Para que ese desayuno Pueda darse A doscientas personas No solamente Es Luca Palanca Mucho más Esto de los desayunos Fue Le empezo Después Visto el número De voluntarios Visto los convenios Que tenemos Con las cinco universidades De la ciudad Con grupos Con empresas Con todos Hemos ampliado Esta forma De ayuda Hemos dado Una forma A los ciudadanos Para poder Canalizar Las ayudas A personas Que realmente Lo necesitan Al día Ahora Damos también Un aporte médico Organizamos brigadas Tres veces a la semana Hace un año y medio Brindamos atención médica Gratuita Van a los barrios Van a La gente va al centro Y tiene atención médica En el centro Y vamos también En brigada Médico Dontológica Contamos Con un treinta Médicos Voluntarios Que se sumaron De ahí Con los voluntarios Hicimos alianzas Con la UNE Con la Cruz Roja Nosotros intentamos De unir las personas Armamos kit Gracias a las donaciones De los puencanos Son casi dos años Que estamos armando Algo como Cuatrocientos Quinientos Kit mensuales ¿Kits de qué, Luca? ¿Para qué? Kits alimenticios Kits alimenticios Y kit de ropa Ya Y direccionamos A barrios rurales Vamos principalmente Por los barrios Por las comunidades Más alejadas Más olvidadas De las autoridades Nosotros 500 kits Sebas Me preguntan por acá Que en dónde Hacen la atención Médica Que menciona Luca Palanca La dirección Ahí mismo En la pizzería O cerca ¿En qué días? ¿En qué horario? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué tan caro? Haciendo atención Médica Gratuita 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 Señores Gratuita Y entregamos También medicinas Porque Tenemos Yo creo La cantidad De medicinas Comparables Con una farmacia Y tenemos Alianzas Con hospitales Con médicos Y la atención Gratuita La brindamos En el centro No en la pizzería Porque sería imposible Pero en diagonal Siempre en la Córdoba Y Borrero Gracias a una En el parque de la UNE Que tenemos Con la UNE Tenemos un espacio Donde tenemos Un grande centro De acopio Donde desarrollamos Esto Y está la parte De la atención médica La atención médica General Claramente Con todos los médicos Que cuentan En nuestro grupo Con quien nosotros Contamos Atienden también De otros lugares Como de ejemplo Los odontólogos Necesitan De la herramienta Y nosotros De ahí Sacamos un turno Y direccionamos A nuestros odontólogos A nuestros especialistas Hasta tenemos De ejemplo Entre los voluntarios Un gran colaborador Es un neurociruano Uno dice Tengo un neurociruano ¿Qué hago Con un neurociruano? Hemos podido Impulsar Una operación Para un niño De moleturo Que sufría De hidrocefalia Yo Yo conversé Con la madre Y en tres días Hemos podido Lograr De hacer esta operación Yo Converse Con nuestro médico Carlos El doctor Carlos Arias Que ha dicho yo Un abrazo al médico Al doctor Carlos Arias Que sé que nos está Nos está viendo también Un abrazo al doctor Sí Un saludo Un saludo Claro Y entonces Él ha dicho Sí Hacemos esta operación No era suficiente Entonces Nos ponemos en contacto Con el presidente Del directorio Del hospital de Río Que ha dicho Luca encantado Yo pongo a disposición El quirófano Y el equipo Que necesita Y se hizo gratuitamente Sí Faltaba una válvula Un emprendedor Que es también Un nuestro voluntario Es el dueño De la snack de Santi Se digo Mira está un niño Necesita esto Dice Luca Encantado Yo te compro hoy La válvula 800 dólares Qué lindo En tres días El niño fue operado Y ahora está mejorando Esto nos da Muchísima alegría Entonces Esto es lo que Logramos de hacer Y claramente Ahora Teniendo Esta fuerza Esta colaboración De la ciudad También siendo conocidos Podemos brindar En forma mejor Las ayudas No sé si se acuerdan Cuando Empezaron Las primeras vacunas Claro Era un terror No llegaban Todos Asustados Por esto Era una lucha Contra el tiempo Las primeras vacunas Eran direccionadas Para las personas mayores Así es Pero La herramienta Para hacerlo Necesitaba un correo Sabemos como es La realidad De nuestro territorio Una persona De 90 años No sabe hacerlo Al email Al salgo Al salgo Y yo Yo he dicho A nuestros voluntarios Lo hacemos Hemos puesto computadoras Hemos registrado En una semana Más de mil personas Ahora es sencillo Vacunarse Hasta Es de muchos No quieren Claro Pero al empezo Todos querían Tenían esta preocupación Nosotros en una semana Hemos registrado Más de mil personas Esto es el aporte A través de los voluntarios Se inscribían Para la vacunación Claro Nuestros voluntarios Estaban ahí Con computadoras Apoyo De los docentes De la UNE De otros voluntarios Todos se sumaron Entonces De ahí Hemos hecho también esto Y más Llegamos también A veces Un poco más allá Por ejemplo Llegan medicinas Algunos meses antes Me acuerdo Que el hospital militar Nos donó Mil quinientos Paracetamol Hemos visto La fecha de caducación Porque nuestros médicos Liderados De la doctora Ángela Molina Que fue la primera Médica Que se sumó Gran profesional Gran profesional Una persona extraordinaria Sí, sí Entonces hacemos una rotación Por la fecha de caducación Tenemos una organización Cuando Hemos visto Que eran demasiado Nos ponemos en contacto Con los centros de salud A decir Te falta esto Te falta esto Y hasta brindamos A veces un apoyo Esta Y la colaboración Que necesita A la ciudad La forma correcta De colaborar Correcto Chino Tenemos un montón De mensajes Ay, ay, ay Nos están bombardeando Bombardeando De los dos temas De los dos temas Nos felicitan Y queremos primero Comenzar con unos saludos Especiales desde Inglaterra Desde Inglaterra Inglaterra Luis Cárdenas Nos saluda por allá También Carlitos Carlitos Cárdenas Que está por allá También Nos manda un gran saludo Desde los Estados Unidos También nos mandan Un gran saludo Los amigos Que nos están escuchando Y sintonizándonos Por la página De la nueve seis uno Síganos preguntando Tenemos también Saludos especiales De la señora Rita Ganán Dice Saludos Sebas A todos los invitados Excelente programa Mandamos un saludo especial Para Luca Excelente Mucha gente más Tiene que ser como Luca Me dicen por acá Y los cuicanos somos Yo creo que es un equipo Que se ha venido Acoplando Queremos seguir Mandando un saludo especial Oscar Reynoso Me dice un saludo Para las mamás también Tenemos acá Bueno Con el otro tema Como nos dice por allá El doctor Londa En Cuenca Las autoridades Aprobaron el POT Y el PUN Antes Históricamente Éramos habitantes Y sabíamos lo que pasaba No necesitamos estudios Sabemos lo que va a pasar Y qué es lo que tenemos que hacer Juanito Guillén Claro que sí Desde la Gran Cove También nos dicen Un saludo especial A la Gran Cove A la Gran Cove Uno de los barrios Tradicionales de Cuenca El Chorro El Chorro Rafael Maréa Rizaga Y Benigno Malo Nos están escuchando Por allá Saludos para la familia Alvarado Por allá también Anita Lucía Cajamarca Me dicen por ahí El peaje se paga Treinta centavos Y no hay nada De obras Absolutamente Carlos Lema También por ahí Diego Ávila Diego Ávila Me dice desde Tutupali Bajo Excelente programa Vamos sigamos adelante Rita Gomal Tenemos a A Cuesta J.C. Me dice por ahí Un saludo especial Para Johnny Tello También Un saludo especial Para Richard Richard Figueroa Que nos está escuchando En uno de los De direcciones De Lemón Me dice del municipio Así que también Por ahí Por ahí estamos Sí Y tenemos también Saludos Andrés Tola Álvarez Nos manda un saludo Un abrazo Saludos Luca Y a todos Somos uno Somos todos uno ¿No es cierto? Queremos Bueno Tenemos un montón Un montón de De saludos Y queremos Decirles que sigan Escribiéndonos Y sigan comunicándose En nuestras redes Porque esto Viene con Moti Tostado Y Luca Palanca Sebas Luca Tallarín o Mote Ambos ¿Cómo ves tú El corazón De los cuencanos? Porque entiendo Que esta obra social Que tú has emprendido Todo aquello Que nos has narrado Ahora No lo tenías Digamos De alguna forma En Italia Y ese Esa Ese ánimo De ayudar Se despertó Aquí en Cuenca Tiene que ver También con ese Corazón enorme Que tiene la gente En Cuenca En la provincia De la Azuay ¿Cómo Tú graficarías O le dirías Si es que vuelves A Italia ¿Cómo es el corazón De los cuencanos? Claro que sí Las líneas son Yo en Italia Nunca hice algo De parecido De un lado Porque no necesitaba De otro lado Yo pude hacerlo En Cuenca Porque justo Para las personas Extraordinarias Que tenemos Que tenemos en Cuenca Porque yo Esto pude hacerlo Con este resultado Con este alcance Solo porque estoy En Cuenca Y ninguna otra ciudad Hubiera podido Hacer esto Esta fue Una empatía Una sinergia Que yo he tenido Directamente Con los cuencanos Entonces Yo de verdad Yo creo De haber podido En alguna forma Dar una manera A los cuencanos Para confiar Y para unirnos Para llegar A las personas Que realmente Lo necesitan Es interesante Lo que ha dicho Luca Cuenca Si bien es una ciudad Muy linda Muy turística También tiene Muchas necesidades Y eso es lo que Seguramente desperté En Luca Y en todo el equipo De Todos Somos Una Esta idea De servir De ayudar De promover Esta ayuda social Que ustedes hacen ¿Verdad? Por ejemplo ¿Cómo escogen ustedes Los lugares A donde llevar La ayuda social? Gracias a nuestros Extraordinarios Voluntarios Ahora De esta parte Se ocupa Directamente Nuestro compañero Bayron Que es uno De los duros De todos Durísimos Claro Saludos Bayron Un saludo Y él tiene Los contactos Con los líderes Bariales Nosotros tenemos Un contacto Directo Entonces Ellos saben Que pueden ponerse En contacto Con nosotros Cuando tienen Alguna dificultad Además Hemos identificado Varias familias No podemos Apoyar Todas las familias Es posible Cada semana Pero a rotación Logramos De hacer esto Y Un impulso Para los Voluntarios Es que Los mismos Voluntarios Vean Los resultados Vean Vean De quién Vamos Y esto Y esto es Un impulso Para ¿Cuántos Voluntarios Son Lucas Cuántos Ya tienen Voluntarios Mira Me acuerdo Cuando di La buena Noticia Somos 20 Voluntarios 50 Voluntarios 100 Voluntarios Ahora es Imposible En verdad Seguir El número Cientos De voluntarios Todos los Cuencanos Voluntarios Porque la participación También De los jóvenes Es extraordinaria Al empezo Empezaron Personas Que perdieron El trabajo Al acercarse Decir no tengo trabajo Y yo En este momento Puedo apoyar Después Viendo esto Empezaron Los jóvenes Ahora tenemos Ese impulso Increíble Que tienen Los jóvenes De sumarse A las causas Sociales Y la capacidad Que tienen Los jóvenes Los universitarios Los jóvenes Deberían tener Más voz En la ciudad Porque yo veo La capacidad Los proyectos Que me presentan Y nadie Les para bola Nosotros Hacemos En alianza Los pocos Yo creo Que las autoridades Querían Tener proyectos Así brillantes Porque no lo tienen Los jóvenes Son Vale la pena Usar Este recurso Y dar la posibilidad A ellos De poder participar En el desarrollo De la ciudad Tienen una imaginación Inigualable ¿No es cierto? Es algo increíble Y es la potencia Que tiene La ciudad Luca Queremos agradecerte Por participar De esta entrevista Y queremos Concluir con algo Lo que ha dicho Luca Es muy importante Esto que se hace En Cuenca En el Azuay No podría hacerse En Italia Esto que ha despertado Un personaje Que nos ha visitado Que se quedó Y se enamoró De la ciudad Tiene que ver Con las condiciones Extraordinarias De un corazón Infinito Que tienen Los azuayos Y azuayas Pero también De las necesidades Hay muchas necesidades Hoy hemos hablado Con la gente De Sayausí De Marianza De Santa Isabel De Xucay Donde conocemos Quienes hemos caminado Por ahí Conocemos Que hay pobreza Y pobreza extrema Muchas familias Que han sido abandonadas Que haya El proyecto de Luca Sea determinante Pero que no sea Simplemente De voluntarios Esto debe ser Y transformarse En ayuda social Permanente Por parte De las autoridades Gracias Luca Por comentarnos Esta experiencia Que es muy importante Así como Luca Hay varias experiencias De fundaciones Instituciones Que nos están Que nos están ayudando Hoy Luca Nos ha demostrado Que lo que se puede Se debe Que lo que se sueña Se puede hacer realidad Gracias Luca Por compartir Este mote y tostado Aquí te dejamos La próxima Nos vamos a comer pizza Pero hoy estamos Con el mote y tostado Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Por este tercer programa Y nos despedimos Con un abrazo grande Para todas las mamacitas Para todas las madres De familia Para mi madre Doña Norita Que nos esté escuchando Seguramente es la principal Fan del programa Un abrazo Mami Por compartir estos años Por tener paciencia Por ser la principal fan Un abrazo Un abrazo doña Mercedes Un abrazo a todas las mamás Del mundo Con quienes el día de mañana Compartiremos A quienes también están En el cielo Que nos dejaron anticipadamente Porque madre Solo hay una Y nos despedimos Con un chino Está escuchando Un saludo Un saludo especial Para todas las mamás De Cuenca De la SUA Y del Ecuador Y el mundo entero Queremos mandarle Un saludo especial A la mamá De Pablito Figueroa De Andrés Muracocha Tenemos por acá Para Miguelito Guamán Carlitos Toda la gente Del equipo técnico Y claro que sí A doña María Isaura Que me debe estar escuchando Aguante un poquito más Que este chino Sigue adelante A la mamá De Luca Palanca Le mandamos Un gran abrazo Y claro La próxima semana Próximo sábado Siete de la mañana Moti Tostado No te pierdas Porque esto Va para largo Sebas Gracias Muchas gracias Y un abrazo a todos Nos terminamos bien Loco por un amor Me aleje de tu lado Madrecita querida Cuanto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas Probaste en tus labios De tus ojos que vertieron Por darme mi existir Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición